Una mujer se está bajando del auto y estaba con su hijo. El nene chiquitito patea a los ladrones, a esta mujer y a estos dos hombres que vienen. Ella trata de hacer que el hijo ingrese a la casa, agarra la mochila ahora que está dentro del auto, vuelve, saca las bolsas del supermercado, realmente increíble. Mirá, y la mochila del chico. ¿Y el delincuente dentro del auto? Sí, sí, los dos. Y le da 100 para que saque las bolsas. Increíble. Increíble, eh. Una historia realmente increíble por las imágenes que acabamos de ver. Sí, esta mamá que es robada por delincuentes y el hijito que sale a defenderla. Aquí en la calle Chiclana estamos trabajando, que es donde ocurrió todo el viernes. La verdad es que, bueno, todo terminó bien porque los delincuentes se fueron, escaparon. Sí, claro, le robaron el auto a la víctima, pero teniendo en cuenta la reacción que tuvo el nene. Y además también la madre, ¿no? En un momento que sale a recuperar lo que le estaban robando, que es lo que quedaba arriba del auto. Bueno, por suerte entonces todo termina bien teniendo en cuenta esos movimientos. Los delincuentes, que eran dos hombres y una mujer, que no estaban armados, aparentemente, por lo que incluso dice la denuncia por parte de las víctimas, los encerraron. Maniobra tipo piraña, eh. Vienen caminando, ellos vienen caminando, dos de un lado, otro enfrente y esperan a alguna víctima. Bueno, en este caso fue esta mujer que llegaba a este lugar con su hijo de 10 años y como vimos, ya la reacción entonces del chiquito, que en un momento cuando lo tiran al piso y se levanta, bueno, le pega esa patada a ese delincuente y es la madre la que en algunos segundos logra separarlo, apartarlo y que se meta directamente y los delincuentes, bueno, que se hagan cargo del auto. Y es ahí donde la madre entonces también logra sacar de la puerta delantera derecha del auto las cosas que tenía encima, bolsas y la mochila de la víctima, ¿no? Veo una mujer también. Sí, sí. O sea, eran, creo que eran tres jóvenes. Sí, 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 sí. Los dos hombres atacan a la mamá y al nene y la mujer se mete en el auto mientras. Sí, en la parte de atrás del auto. Claro. Una mujer y dos hombres. Venen caminando, simulan ser vecinos y cuando pueden aprovechan. Así actúan. Y sin armas. Menos mal que estaban sin armas, aparentemente sin armas. Sin armas. Sin armas, sí, sí, sin armas, por lo que incluso dijo la víctima en la denuncia, así que son delincuentes que salen a robar o arrebatar pertenencias a personas que van caminando o a autos que la ven fácil. Porque eso tira al delincuente al nene. Sí, sí. Sí, sí, lo tira, se levanta y va de nuevo. Sí, sí, es cierto. Y fíjate que le hace caso a la mamá y se mete directamente y se quedó adentro ya. Y la madre intentando recuperar eso que le estaban robando, ¿no? La mochila, claro. ¿Y cómo es la zona, Sebastián? Sí. La zona es una zona, a ver, es de casas, es una zona, es una calle, la calle Chiclana, no hay tránsito prácticamente. ¿Y los vecinos se están quejando de la inseguridad? Este video es una situación más de inseguridad que venimos viviendo los vecinos de Don Bosco, Villa Cramer y Villa Alcira. Esto puntualmente es Villa Cramer. Y es la segunda, así, el segundo hecho delictivo, con total impunidad, con total agresión, como lo que vimos, ¿cuánto hace que pasó lo otro? Veinte días. Veinte días. En el mismo local, con la misma cámara. Pasó un hecho similar donde también se llevaron, no se llevaron el auto en ese momento. ¿Qué pasó en esa vez? Esa vez le golpearon, o sea, le gatillaron dos motochorros, o sea, dos motos con cuatro delincuentes, sí, y le gatillaron al hijo del dueño del local. En este caso era puntualmente una vecina que consideramos que bajaba a comprar y venían caminando tres personas que ya venían caminando por Chiclana, después, viste que uno va comentando, venían caminando estas tres personas buscando la oportunidad y la encontraron, y la encontraron. Pero estos hechos de inseguridad los venimos viviendo, hace un año y medio se ha recrudecido esta situación en la zona en general. Serán 10, 15 manzanas que venimos de este lado de la vía, nosotros vivimos del lado del río, venimos padeciéndolo y en forma reiterada y en forma, con una impunidad que abruma. Realmente vivimos tras las rejas de nuestras propias casas, vivimos presos en nuestras propias casas, es lo que venimos diciendo todo el año, presos en nuestras propias casas tras nuestras rejas. A ver, Mani, me he escuchado detrás de cámara que hablaba, ¿no?, de fuera de aire, de que había una chica que se escondió en un árbol. Sí, mi hija se esconde en el árbol, acá está, no quiere salir, pero está esperando el colectivo para ir a trabajar y del miedo que tiene, uno trabaja, viste, así que no la puede acompañar y ella está escondida hasta que venga el colectivo y tomar el colectivo. ¿A qué hora es esto? Todas las tardes a las 6 de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde. El tema es así, primero le queremos agradecer, y hay muchos vecinos que nos salieron porque tienen miedo, el tema de nosotros estamos, foros de seguridad, hacemos reuniones, hablamos con la octava, no tenemos respuesta, eso es lo que más nos duele, no sabemos qué hacer. Respuestas sí, no tenemos solución, o sea, respuestas tenemos, de hecho, presentamos notas, nos juntamos los vecinos, presentamos a las autoridades competentes pequeñas situaciones que podrían implementarse desde la comunidad y no, o sea, no nos responden a los planteos que nosotros les presentamos. A ver, Susi, cortito, para ustedes, ¿qué es lo que está faltando? ¿Es una cuestión de patrullaje? ¿Es una cuestión de, tal vez, otras medidas de prevención? Patrullaje. A ver. Que tienen que patrullar, porque las medidas de seguridad es eso, prevención, tienen que patrullar, no se ve policía, no se ve... Nosotros, inclusive, habíamos hablado con una bici, con la señora Conqui, fuimos a 20.000 reuniones y, bueno, íbamos a comprar nosotros las bicis. No, tampoco no hay un preso. A ver, rapidito, sí. No hay un preso. Realmente yo he llamado harta de veces a la policía para informar qué clase de moto que está robando. Se sabe, lo sabemos todos. Es una moto de un color que no sé si es producente que lo diga, pero la policía lo sabe. La persona, la chica de la que robó acá, eran dos chicos y una chica. La chica está identificada por Facebook. Yo no la veo presa. Gracias. No, gracias. Bueno, hablábamos con los vecinos, pero además tenemos el testimonio de un chico de 16 años que vivió enfrente de este lugar, que vio en el momento exacto en el que pasaba ese robo del cual mostraban en las cámaras de seguridad y hablamos con Joaquín junto con su mamá. El viernes, hace las 7, vinieron tres hombres, no muy grandes, que nada, estaba una señora que estaba llegando y cuando salió, llegaron los tres hombres y le sacaron todo el bolso, todo lo que tenía encima y le sacaron el auto. Así como suena. ¿Ella estaba sola? No, tenía el hijo, que lo agarraron así bruscamente y el chico se defendió, es más, le pedí una patada a uno de los que estaban ahí y nada, se lo sacaron así rápido. ¿Vos lo viste todo, digamos, desde bastante cerca? Sí, yo estaba justo en la ventana y vi todo, escuché unos gritos y en 15 segundos había desaparecido el auto, así nomás. A ver, lo que llama la atención hay un video, ¿no?, que está circulando también de las cámaras de seguridad. Esto es un autoservicio, es un almacén. Claro, sí, es un almacén chiquito y esta es la segunda vez en dos semanas que pasa. Ya pasó y nada, es un peligro andar suelto acá en la calle.